Mi nombre es José Santoyo. Yo trabajo para la Nersería por casi 44 años. Las plantas están vivas. Las plantas es como una persona, las cuidamos y las tratamos bien y las plantas crecen bonitas. Para mí, artesano es alguien que trabaja con sus manos. Yo pienso que por eso la Monrovia tiene el nombre de artesanos porque se hace con las manos. Yo no sé cuándo vaya a parar de trabajar aquí. Ojalá que pueda trabajar todo el tiempo aquí.